¡Susana Roca Salvo! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenido. Me vine con un atuendo alusivo al móvil que vamos a tener hoy, porque estoy muy así como torera. Perdóname, ¿no? Estás hecho un bomboncito, te lo quiero decir públicamente. Pero, muchas gracias, que recién se estaban peleando entre ellos, que me decían piropos y otro decía Hortiva. Vamos a estar en segundos de la Madre Patria, en vivo desde Madrid, y tenemos un montón de noticias, de novedades, de móviles. Y gracias a Dios, lo que más me gusta a mí, miren, un casamiento. ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Me voy a sentar! ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Contentos! No sabía que la gente todavía se casaba. ¿Sí? Era vos. Existe el amor hasta para toda la vida todavía. Hay gente que nos gusta casarnos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, convengamos que no es. Es uno de los menos. Es el momento top y cúlmine de los casamientos. Yo creo en el amor para toda la vida. No, no, pero justamente fíjate que se casa hoy una famosísima y talentosísima periodista. Así es. Sí. Ya pasó los 50. Pero hace rato que está en pareja. Sí, sí. Hace rato que está, hace como 8 o 10 años. Tuve uno de los programas de más éxito justo en este canal que rompía el rating. Top. Presionante. O sea, que todavía tenemos esperanza, chicas. Periodista top. Realmente, bueno, yo decía que se casan los que ya cumplieron los 50, pues saben muy bien por qué se quieren casar. No, no es que se casan por el vestido de novia. No, ya está. Por inexperiencia, no. Se casan para ser felices, realmente. Exactamente. Los jóvenes también. Pero, y me incluyo, a veces no, no, no. Somos jóvenes. Lo correcto. Somos jóvenes. Bueno, una y una. Una separación que fue la de Sofía Gala, que lo anunció en Moria. Ay, qué lástima. Y este casamiento, una y una. Exactamente, bueno. Uno por uno. Si es para bien, chicos, porque ellos tienen buena relación y si es para bien, mejor. Es para bien casarse y a veces es para bien también. Exacto. Exactamente. A veces las separaciones pueden ser muy sanas. La gente puede terminar mucho mejor. Mirá Patricia Sosa y Oscar Medellín. Bueno, pero no hay que promoverlas. Ellos viven en distintas locales. Bueno, en un momento estuvieron juntos y se separaron. Sí, se separaron, pero después cuando se juntaron de vuelta, decidieron que no iban a vivir bajo el mismo techo. Martita con la mamá y él solo. Y hablando de separaciones, esta mujer se separó, ya se divorció y creo que en cualquier momento se vuelve a casar. Y me parece que en este caso con el hombre justo, ¿no? Ay, qué lindo. Me refiero a Ileana Calabró. No es el casamiento que tenemos ahora en minutos nomás. No, no, no. Si están por... Y todavía ocho y media me dijo la novia. Yo creo que todavía la están maquillando. Sí. Pero bueno, si hablábamos de separaciones sanas, la de Ileana fue una de ellas. Claro. Seguro. Seguro. Y bueno, la encontramos, ahora ustedes saben que es la presentación de las temporadas tanto de Mar del Plata como de Carlos Paz. La hemos encontrado y le hemos preguntado acerca de las declaraciones de su ex marido, el Rossi. Señorías. Obviamente te tengo que preguntar, ¿está declarando Rossi? ¿Está el juicio? ¿Lo vas siguiendo? No, la verdad que seguí las dos primeras declaraciones porque aparte cobraron mucho a nivel público, pero después no lo sigo. Ahora esperaré que finalmente llegue la instancia de, bueno, de final, ¿no? Sería bueno que todo, después de todos estos testigos que cada uno sepa, pero no... Yo esperaré. La parte que había trascendido es el tema mediático que en un momento habló de una familia, de otra gente en Panamá. ¿Eso lo aclaró al final? ¿Escuchaste? No, yo no, yo no, tampoco me interesa. No, no, eso me tiene sin cuidado. Ya está más allá. No, sí, sí. Lo que sí quiero que le pongan por nuestro país, por todos, un punto final y sobre todo por la tranquilidad mía, de mis hijos y todo eso. Nada. ¿Cómo están los nenes con esto? Ah, trabajan, los chicos son grandes, ya están con sus problemas. Ya los chicos, chicos, problema del chico, el chico grande, problema grande. Y tratando de, pero fundamentalmente de proyectarse, que es lo más lindo que podemos tener nosotros, de ver proyectados a nuestros hijos en lo que ellos hayan elegido. ¿Te da igual que pase, cuál sea el resultado, si él es absuelto, si no? No, obviamente no por mis hijos, nada más que eso. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, nada, la justicia también. Bueno, muy bien. Siempre el justo equilibrio porque, bueno, cualquier declaración de ella, los hijos no lo toman a bien. Entonces, está tratando de ser muy equilibrada en sus respuestas. Tienen muy buena relación los chicos con el padre. Sí, sí, claro, claro. No, a ver, el mayor está viviendo en Brasil, hace rato, Nicolás, y Stefano está por irse a trabajar afuera, también. Y justamente, Ileana trata de no hablar porque los hijos le pidieron que no hablen, pero los hijos también no la estarían pasando muy bien por esta situación y prefieren abocarse a sus respectivas carreras y decir... Pero lo bancan al padre. Hay un cambio de postura acá, Ileana, ¿no? Porque al principio dijo que había soltado, que no le importaba lo que pasaba con Rosy, pero acá reconoce que miró las audiencias de Rosy por completo, que escuchó todo lo que dijo, digo, cambia un poquito. No, hay dos cuestiones diferentes, Juan. Ella dice, soltó la cuestión de la pareja, no le importa si ella tiene una familia paralela o no, porque eso ya es cuestión de él, ella ya está muy bien en su pareja. Lo que sí sigue es el tema de si va a ir preso o cómo avanza la causa judicial, porque... Y está muy interesado lo que pasa con Rosalita, dale. Esperen, chicos, esperen, porque escuchen un poquito al productor, porque la escuela que quedó como mala soy yo. Sí, sí, sí. Nos están llamando desde la madre patria, desde Madrid, creo que están en la Puerta del Sol. Ahí, Alejo Rivera, querido, buenas noches. ¿Cómo estás? Falta poco. Hola, Su, buenas noches. Pensamos que íbamos a tener otro tipo de encuentro, pero te cuento que llamaste en el momento propicio, en donde hinchas de Boca e hinchas de River casi que han quedado cara a cara aquí en la Puerta del Sol. Fíjate que la policía tuvo que interponer dos furgones y está separando también a la gente. Fíjense en este momento cómo lleva la policía hacia atrás a la gente que se agolpó aquí, porque hinchas de Boca empezaron a cantar y los hinchas de River también de a poco van llegando. La policía madrileña, que en un principio eran dos o tres efectivos, rápidamente pidieron refuerzo porque temen que esto pueda llegar a pasar a mayores. Así que así está el panorama, con hinchas de un lado e hinchas del otro, cantándose prácticamente a una diferencia de cinco metros y la cámara de Telenueve es la única que está en el lugar. Muy bien. Estamos en la época de las cavernas. Yo no puedo creer que todavía la gente se pone decidido. Alejo, Alejo, ahí están. Sí, Susana, te escucho. No hubo ningún encontronazo físico, ¿no? Todo esto hasta ahora son todos cánticos. No, 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 pero mirá, pero mirá la imagen que te da, Carly. Qué vergüenza. Un hincha de Boca acá y acá casi cara a cara a los hinchas de River. Esta es una imagen exclusiva en vivo, único canal en vivo. Canal 9, la policía que se para, que trata de formar un vallado porque teme que empiecen a volar cosas, que empiecen a haber agresiones. Aquí nos corren, nos dejan del lado de Boca. Y lo que ha acontecido con River es que empezaron a llegar, ¿no? Hinchas de River que eran minoría aquí y también se están juntando ellos. Ojalá que no pase a mayores, ojalá que pueda intervenir la policía y que se pueda disolver. Pero esto se temía que podía pasar porque han llegado muchos hinchas en las últimas horas y, bueno, acá estás viendo, mirá, Susana. Primer plano, Canal 9 en vivo. Qué barbaridad. Un implacable. Escuchame una cosa, Lijo. La policía cruza los furgones como para separar. Claro. Que queden los de Boca de un lado y que queden los de River del otro. Los escucho. Sí. ¿Y cómo venía la tarde? Vos que estuviste caminando por la ciudad. Porque hoy salió acá dos... Uno salió a la una del mediodía y otro cuatro y pico de la tarde. Dos vuelos de aerolíneas argentinas. En el de la una salieron los de River y en las cuatro y pico salían los de Boca que están llegando mañana. Pero acá fue todo muy prolijito en Ezeiza. ¿Cómo se vivía la tarde allá hoy? Sí. Venía bien, Susana, porque hasta el momento no se había dado esta situación. Nosotros estamos desde el miércoles aquí y los hinchas de Boca y River se mantenían tranquilos, prácticamente ni siquiera cantaban por la calle. Lo que ocurre es que ahora sí han llegado definitivamente todos los que tenían que venir de Argentina y en este lugar tan tradicional, fíjate, yo quería darte la bienvenida de otra manera, mostrándote la Puerta del Sol y todo ese monumento histórico de la ciudad de Madrid. Pero lamentablemente te tengo que hablar de esta escaramuza. Por ahora es una escaramuza. Venía tranquila la situación, pero esto me parece que pone un signo de alerta para la seguridad de mañana. Porque más allá de que aquí el operativo va a ser multitudinario, hay focos de conflicto todavía. Hay focos de conflicto y acá no se trata de las barra bravas. Eso también te lo quiero dejar claro, Susana. No se trata de las barra bravas. Acá es la gente que ha llegado, que se puso a cantar y que recién ahora se está dispersando. Alejo, mira, hoy hablé con un amigo mío que está en Madrid y me dijo que escuchó la policía y la justicia española, es muy severa, que si esto sigue así no descartemos que se vuelva a suspender. No es chiste lo que estoy diciendo. Si hay muchos desmanes, otra vez se va a suspender el partido. No, mirá Teto, acá la policía, y no lo digo porque me estén escuchando porque los tengo al lado, intervino rápidamente. Es decir, había un foco de conflicto, hinchas de boca, cantando casi en la cara de unos pocos hinchas de River. Había dos efectivos de la policía aquí. Rápidamente llamaron refuerzos y se generó este vallado que Carly les mostraba de manera exclusiva. Excelente, exclusivo. Y parece que la cosa ahora se calmó. Los de Boca desconcentraron y los que quedaron son los de River. Claro. Porque, ¿qué sucede? Estaban dispersados en un radio, les diría, de un kilómetro a la redonda. Entonces, los de River, como les contaron, se corrió la bola, que acá en Puerta del Sol había más de Boca que de River, empezaron a llegar también. La policía actuó rápido. Me parece que hizo un punto a favor para la policía de Madrid, que pudo llegar a sofocar un foco de conflicto. Claro. No nos olvidemos que es una policía que está acostumbrada a reñir con cosas mucho más que el enfrentamiento de dos boards, de un tipo de Boca y otro de River, y están preparados para actuar casi instantáneamente, ¿no? Y duramente. Están en toda Europa desde hace rato. Entonces, digo, es como que, ¿no? Es terrible, terrible. Sí, lo que ocurre es que esto, para ellos, es un evento excepcional. Desde todo punto de vista, excepcional por la seguridad, porque no conocen a quienes están cuidando, no conocen quienes están llegando de Argentina, más allá de las deportaciones que se dieron en las últimas horas. Y además, lo remarcaba la policía de Madrid, su jefe, tuvieron poco tiempo para preparar el operativo. Es decir, mañana va a haber una especie de pulmón, va a haber dos fansón, uno para Boca, uno para River, uno en un lado norte y otro en el lado sur. Pero así todo, Susana y compañeros ahí en el piso, hay focos de conflicto. Porque va a haber aproximadamente 40.000 hinchas de los dos equipos. Y no necesariamente, a veces, los desmanes los generan las barras bravas. Por eso, aquí están con la guardia bien alto, se esperan más de 4.000 efectivos, algunos de ellos efectivos que están de civil o policía secreta, unos 1.500. Y acá en España suponen que va a salir todo bien. Pero yo me permito decirles, Susana, que esto que se vivió acá puede ser un preámbulo de situaciones que se pueden vivir mañana en el Bernabéu. Y Alejo, más allá de que la policía obviamente está preparada, ¿cuál es la sensación del ciudadano de Madrid? ¿Tenían miedo con la gente que podía llegar o con lo que puede llegar a suceder? Honestamente, no. El madrileño ha recibido este partido con los brazos abiertos. De hecho, se habla en todos lados del partido. En los bares, en las cervecerías, en los taxis. Nosotros subimos a un taxi, por ejemplo, y el tachero, cuando se da cuenta que somos argentinos, son los primeros en sacarnos el tema del partido. Hemos recorrido la calle, hemos caminado, y cuando escuchan el acento nuestro, enseguida nos hacen un comentario respecto al partido. Madrid lo ha recibido con los brazos abiertos. Tienen plena confianza en que todo puede salir bien. Lo que ocurre es que toda la semana los medios de aquí le han dado más importancia a la seguridad que a lo futbolístico en sí. Alejo, es más conocido, Rafael Diceo, que cualquier jugador de la primera de Boca o de la primera de River. Sí, pero Alejo, voy a decir que la gente lo comenta. A ver, suena fuerte saber que ese partido se tiene que jugar en España porque en la Argentina no se puede jugar porque no están dadas las medidas de seguridad. Debe ser... A ver, algo debe haber dicho de eso. Es terrible. Como que nosotros somos un país inseguro y nos tenemos que ir a España para jugar un clásico nuestro. Sí, pero entienden la situación respecto de que no son todos. Es decir, ellos vieron las imágenes por televisión, vieron que había 65.000 en la cancha de River que se portaron muy bien y que esperaron sentados el inicio del partido y que había afuera 250, 300 que no quisieron que se jugara. O sea, ellos entienden esto. Una vez hecho ese comentario, que muy bien remarcás y estoy de acuerdo, que es una locura que no se haya podido jugar en Buenos Aires. Están contentos de que el partido se juegue acá. Por ellos, porque son futboleros y también porque siempre vas a encontrar un español que conoce un argentino. Y también están contentos por los argentinos que viven acá, que se encontraron con este partido y que lo están disfrutando a full. Las horas previas, ¿no? Y seguramente todo el día de mañana. Alejo, ¿se dice si Messi va a ir a ver el partido? Sí. Está... En veremos, si se confirma lo que se había deslizado ayer, y cuando digo en veremos, es porque jugadores como Messi, bueno, pueden cambiar de opinión a último momento. Pero supuestamente va a estar en el palco que la Conmebol le otorgó a la Asociación del Fútbol Argentino, invitado por el presidente Tapia, va a estar Lionel Messi como espectador del River y Boca. Aquí en España lo dan como un hecho, que Messi va a estar mañana aquí en el Bernabéu. Hoy, dicho sea de paso, la rompió, metió dos goles, y fue gran figura en la victoria del Barcelona contra el Español. Alejo, seguimos en contacto permanente. Cualquier, espero que no, porque ahí tenés un medio... un chiquito rubiecito bastante descontrolado. Sí. Bastante excitado. Revoltoso, sí. Sí. No dudes en comunicarte. Dejamos la nota que esté. Me interesa muchísimo porque somos el único medio en este momento desde Puerta del Sol, desde España. Así que, obviamente, la primicia es nuestra. Te mando un cariño, un beso grande a Carly Jiménez, nuestro camarógrafo que es de nuestro equipo. Un beso muy grande, Susana. También para todos allá. Gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos al casorio. Nos vamos al casorio. ¿Eh? Ya estamos con el móvil. A ver, se casa Silvia Fernández Barrio con Cacho, su novio Cacho. Todos lo conocemos como Cacho. Hola, Bubet, querido. Hola, Su. Muy buenas noches. Una noche espectacular. Y amo los casamientos. Mira, exclusivo para Implacables. Ahí estamos en España. Mira, tenemos imágenes. Mira, me encanta esto, Su. Me encantan los casamientos. Mira, tatá. Corremos esto y tenemos imágenes exclusivas del casamiento. Esto está pasando ahora, en vivo. Se están casando. Ahí vemos a toda la gente debajo de este gomero aquí en la rural. Más de 160 invitados en un casamiento, te digo, increíble. Pero como dijo ella, muy rápido. Familiares, amigos. Ella en un momento va a entrar con un vestido increíble, pero tiene algo especial. ¿Por qué? La madre le dio pedazos de un vestido que había utilizado en el cumpleaños de los 40 para que lo tenga ella en esta ocasión especial. Como dijiste vos, en realidad Cacho se llama Ángel, un empresario de Zona Sur. Hace 10 años que están de novio. Y bueno... Ahí lo ven. Bueno, increíble. Bueno, yo estoy acá atrás de la limustrina, no puedo ver, pero ustedes sí. Increíble. Así que como dijimos, Susana, una fiesta increíble. Va a estar Donald tocando, va a haber bandas de cumbia, una comida riquísima. Y como estamos ahora, viendo imágenes exclusivas aquí en Implacables, Su. Dieguito, ¿te enteraste si van colegas, amigos de ella, de la vida, de la profesión? Pérenlo yo. O si hay otros famosos invitados. Ahí está. Sí, hay muchos invitados, como dijiste vos, Rinaldi. Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. Bueno, Susana, increíble. Ahí está. Fantástica. Bueno, yo hablé con ella antes de ayer. Sí. Y realmente está más que feliz. Me pidió mil disculpas, que no quería que entráramos, porque tanto su ahora marido se casó antes de ayer, como las familias, son toda gente de perfil bajo, forman parte del medio. Es una fiesta, después de la ceremonia, con amigos del medio, pero íntimos amigos. Y lo que ella quiere es que la fiesta sea su fiesta, no sea una cosa mediática, porque quiere que los demás la pasen bien. Entonces viajaron sus hijos que estaban en San Francisco, fue un viaje exprés justamente para poder estar en el casamiento, y un casamiento que se organizó muy rápido, porque él estaba viviendo en Quilmes, ella vivía en Capital, no convivían, y de repente él apareció con esto diciéndole, bueno, quiero que nos casemos, pensalo bien y dame la respuesta. Y así inmediatamente empezaron a armar este casamiento que estamos viendo en este momento. Pero ella se trasladaba muy seguido hacia la localidad. Sí, en los fines de semana estaba en Quilmes. Y el show, lo voy a quemar, el show debe ser Gratarola, porque, te cuento por qué, porque Donald son vecinos en Punta del Este, son muy amigos de hace muchísimos años de Punta del Este, así que me parece que el show es Gratarola. No, es un regalo de Donald. Si no lo cobras es porque es un regalo. ¿Qué te parece? Un detalle del vestido, le preguntaron si iba a ser blanco, y ella dijo no, se lo va a hacer color tiza, se lo va a hacer Claudio Cozano. ¿Está embarazada? Y justamente, como decía recién nuestro amigo Hubert, es con algunos retazos de un vestido que era de ciudadano. Sí, pero van a haber dos vestidos, uno para el civil y uno para las fiestas, digamos. ¿Vos decís para la ceremonia religiosa? Claro, claro, claro. ¿Vos decís para la ceremonia religiosa? Claro, claro, claro. Mira qué rápido que viene de moda este. Qué rápido que viene de moda. Lo que se hace es la entrega de libretas, que es como para que todo el mundo pueda presenciar, es como una sucursal del civil. Bueno, lleva las libretas al lugar. Dieguito, ¿qué van a comer los invitados esta noche? ¡Qué rico! ¡Mmm! Mirá, estoy averiguando su, hay de todo. Los Petersen están encargados, va a haber mesa dulce. Es más, ahora como estamos viendo acá imágenes exclusivas, después de esta ceremonia hay un deck a la izquierda donde van a empezar a comer diferentes cosas y después ya se viene plato principal, se viene más tarde una mesa dulce y diferentes cosas porque dicen que va a ser un casamiento fuera de lo normal, donde se van a divertir, donde van a bailar mucho y va a haber mucha comida toda la noche, Sue. Bueno, fantástico. Un tipo que casi se ríe, no se puede creer. No, bueno, a esta edad sí te reíes. A esta edad te reíes porque sabes muy bien que lo que estás eligiendo es lo correcto. Pero hace 10 años que están juntos y se le pide matrimonio ahí, es porque realmente está seguro de lo que es. Ella también es un momento de mucha, mucha experiencia. Está chucho, míralo, míralo. Más con todo lo que ha pasado Silvia. No es un casamiento de 20 años, es un casamiento de gente madura, gente profesional, gente que están juntos. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo? 10 años. Y aunque haga cuatro, cuando uno es maduro ya sabe muy bien que esa persona es la que corresponde. Cuando decimos que fue rápido, que le pidió, como remarcamos todos, es que fue en septiembre, o sea hace dos meses nada más. No es que fue rápido, que lo planearon medio año, no. Dos meses nada más. Por eso la gente joven cuando dilata, yo no digo nada porque tampoco me gusta, pero cuando la gente joven dilata el casamiento porque dice no llego, yo también me casé en dos meses. Y un fiestón también. Increíble. Entonces, a ver, a lo que va es que es la voluntad. Porque caterina, hay salones ahí en todos lados, lugares. O sea, y un vestido te lo hacen en una semana. Pero las generaciones cambiaron. Nuestra generación se casaba a los 20 y pico. Hoy, a los 30 y pico. Se casan. Me refiero cuando dilatan las generaciones que están en la edad de casarse ahora. Sí, que dicen, bueno, no llegamos. Y soy nuevo, yo necesito un año. No. Lo que pasa es que es mucho más común hoy en día la convivencia antes del casamiento. Claro. El casamiento se va aplazando. Preguntáselo a los papás. Es de grito que tu hija se vaya a convivir. Me llamó la atención porque vi el famoso auto. ¿Te acordás aquel que le ponían el moño? Sí. Hace siglos que no veía un auto de esos. Y antes, vos el sábado, era el día de los casamientos. Sí, bueno. Y en los barrios. ¿No te acordás que salía la novia? Sí, los chicos en el baún también. Claro. Yo me quedo con la época de antes, ¿no? Porque una vez me acuerdo que mi hija me dijo, papá me voy a convivir con mi novio. Me encantó. Claro. Me cayó de bien. Qué bueno porque es más joven que vos. Eh, Dieguito, ¿viste algún colega? Yo sé que ella es amiga de algunas colegas. Pero bueno, no sé, a veces se invitaron. Si son amigas o colegas, ¿no? No, no. Ella cenaba mucho con Carolina Perín. Ah, mira. Pero bueno, no quiero meter la pata. Ya la metí. Bueno, ya la metí. Sí, sí, sí. Pero... Está chocho, le encanta. Mirá, como dijimos anteriormente, hay una lista de muchos invitados famosos, pero nosotros estamos en esta parte donde podemos tener imágenes exclusivas, pero los famosos entran por el estacionamiento. Acá no los podemos ver, pero seguramente los vamos a ver pasar por ahí. Y otra cosa que te quiero decir y mencionar, exclusivo para Implacables, es regalo de Ángel de Cacho a su mujer, ya podríamos decir, porque están casando en este momento. ¿Qué le regaló? ¿Qué? Piensen ustedes y pregúntenme. ¿Quién le regaló? Un anillo. Vamos, un juego, piensen. Bueno, pero ¿es una joya? ¿Es algo para...? No. ¿Le cambió el auto? No. No. ¿Algo para la casa? Tampoco. ¿Una licuadora? No. ¿Quién dijo viaje? Yo. Luna de miel. Muy bien, Rinaldi. ¿Dónde? ¿Dónde? Parece que va a ser un lugar en el Caribe, así que eso lo están confirmando porque si bien es un regalo y es el viaje, no quieren decir exactamente dónde es, pero nosotros averiguamos qué puede ser por el Caribe. Así que es un regalazo, Su. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué nervios es ese momento en el que el novio está ahí paradito, firme, adelante de todo el mundo esperando que aparezca? Bueno, pero el cacho seguramente no es el primer matrimonio. Es feliz. Es como que ya la llevas más canchero. Ya la llevas más canchero. Pero siempre es el primer matrimonio. No sabés cómo va a venir vestida. A ver, ya se han parado todos, así que la novia en segundos está entrando. Estamos en vivo y en directo, único medio, señores. Entonces, ahí está, esto es bajo el famoso gomero, es un árbol de muchísimos años que está en la rural, donde se ha hecho, bueno, el altar, ¿no? Ahí está, vemos una cascada, está todo preparado. Pérez lo asó, puede ser. Ahí está entrando. Que lo hubo tantos años con ella. Ah, me parece que es la acompañada de sus hijos. Sí. Ahí está. ¡Ah, qué divino! Con sus hijos que la acompañan. Me muero el amor. Ahí están. Bueno, acá lo podemos ver. ¿Los pueden ver ahí? ¿Ustedes bien? Sí. Qué divino. Sus hijos le entregan a su madre, a su novio. Ahí está. Está alegre por ella. Ahí está con un vestido muy cosanesco, les diría yo. Ay, la cara de felicidad. Me emociona. Sí, porque tiene cuello. Claro. Casate, Nancy. ¿Eh? Casate, Nancy. No, no, me emociona ver a la gente casándose. Yo no. Muy de cosano, que ustedes saben, yo tengo una relación casi familiar. Sí. No abrió la boca, ¿no? Como no abrió la boca con el mío también. Pero, quiero decir, él es muy respetuoso de la novia. Y ella qué bonita que es, ¿eh? Ah. Qué mujer bonita, por Dios. Con escaras. Qué clases. Bueno, la mujer es una luchadora, porque con el tema de la psoriasis, ¿no? Sí, sí. Ha luchado tanto con Aepso. Le ha dedicado prácticamente, los últimos años de su profesión fueron para eso. Me contó, me contó que este año, por eso no hace televisión, dedicado a conferencias por internet que hace, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí está. Están escuchando seguramente. Divina. O la jueza de Paz, o el juez de Paz, que acá no se ve. A ella se ve un poco nerviosa, ¿no? A él sonriente, pero ella cuando entró estaba con una cara un poquito más tensa, como que... Pero qué lindo. Tratemos de, en la producción le digo, de llamar a Claudio Cozano. Claro. Si es que no está en la... Seguramente la fue a vestir. Pero a ver si después lo podemos sacar para que no dé detalles del vestido. Ahí se aflojó ella. Debe ser un momento muy emotivo para ella porque pasó... La pasó mal. Para una mujer es... Sí, sí, sí. Y qué lindo que él se lo diga, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo reafirmar? ¿Qué será como...? A ver hasta dónde llega. No, es largo. Es largo. Es un vestido de novia. Es largo. Y de noche. Y eso parece como... Con transparencias arriba. Es como un tipo chemis. Y viste el albatas, ¿no? Sí. Claudio tiene unos vestidos que son chemis, que son fantásticos, de novia. Así que, viste, me suena cara conocida. Sí. Que es un poco... Una buena, muy buena opción para cierta edad. Son una chica madura, claro. Y aparte... Que, aparte, no viste que el clima no está tan... No está claro. Tan veraniego, ¿no? No quiere ser mujer, yo no entiendo nada. No, bueno, pero... Qué linda que está. Está muy bien porque, a ver, sea la edad que sea, es una novia, tiene que estar vestida de novia, ¿no? Hay que encontrar la manera de lukearla con su estilo, pero que se note que esa es la novia que está llegando. Un ramo precioso, el que tiene. Ahora, si nos podemos comunicar con Claudio, ya nos va a decir también de quién es el ramo, quién la peinó... Claro, han improvisado una especie de ceremonia para darle un marco más romántico, más romántico, donde entregar las... Fíjate que está como... Sí, ahí es un juez de paz. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo momento. Y hace diezita... Bueno, hoy está permitido llamar al juez de paz y concurre al lugar donde vos te casás. Ellas se casaron por civil, pero se termina evidentemente la ceremonia. En realidad lo que hacen es ir a firmar al registro civil, porque por ahí tienen que ir al registro civil, salvo que exista algún impedimento físico, pero una vez que ya firmaron el acta y que ya están las libretas, se contrata el servicio del juez de paz que va a un domicilio a hacer nuevamente la ceremonia adelante de los testigos y a entregar la libreta. Que esto de alguna manera reemplaza, como decía Marcela, la ceremonia religiosa que a veces no se puede hacer y que permite que haya también unas palabras para que todo el mundo vea. En el caso de ellos no se debe poder hacer. Yo supongo que él tendrá otro matrimonio, una ceremonia religiosa. Claro, los dos. Y los dos tienen otro matrimonio. Bueno, me recuerdo de Balea Lynch con Cowbornes, que fue en Puerto Madero. Claro. Que yo no sé si no fue algo similar así. Claro, es muy habitual entre las personas. La iglesia, quienes acumulan la religión católica, no lo permiten. Dos casamientos. A menos que lo anules. Salvo que hayan enviudado. Y esto permite hacer también el intercambio de alianzas, que seguramente lo vamos a poder ver, porque estamos en platea preferencial. Y también, bueno, que todo el mundo vea el momento en que los declaran marido y mujer. O a menos que te anulen el matrimonio. ¿Qué ves con respecto al vestido? ¿Queda blanquito, tiza? Tiza, color tiza. Tiza, tiza. Sí, debe ser tiza. No, lo dijo Bubet, pero ya se ve desde acá. No, pero ella misma había contado, había adelantado ya que lo iba a hacer color tiza. Y que algunos detalles son de este vestido de la mamá. No sabemos cuáles. Pensamos que quizás alguna de las flores que tiene, el tibur. Era un tela que dice que consiguió una feria de San Telmo, la madre. O sea, como que tiene un valor simbólico, algo lindo, algo emotivo. Él acaba de respirar profundo. Este muchacho llora, en breve llora. Acuérdense lo que le digo. En la tela de Lucía, si la compró un San Telmo, debe ser de alguna confección antigua. Y tiene ese valor, ¿no? Vintage. Sí, claro. Ella, impecable. Está bárbara. Impecable. Qué emoción, por Dios. Mira, mira, mira. Bueno, pero... Seguirle eso. Lo más emotivo para mí que me estremeció fue verla entrar con sus dos hijos. Sí. Y todo es su relación con el famoso cirujano cardiovascular. Sí. Ah, Isare Belardi, no es Belardi. No me acuerdo el apellido. Sí. Sarcoli, no, no es eso. No, no, no. Bueno, la producción que me tiran, por favor, el apellido fue famosísimo. Pero imagínate el momento en que ella llama a los hijos que viven en el exterior y dice tienen que venir urgente, ¿por qué? Porque me caso. Y me tienen que acompañar al altar. Es genial, es maravilloso. Es muy lindo porque, bueno, nada. Él le ganó a los hijos, por lo que creo que los hijos no están casados. Sí. A este señor de Rodete habría que correrlo, pegarle un gritito, güey. Ya cuando el hombre se empieza a tocar la cara, tú, güey, se está poniendo la cara. Se da el momento y le vamos a gritar, ¿eh? A ver, dale, pega un gritito y sacalo. Atrás. Él le dijo, te voy a decir algo que quiero que pienses muy bien. Y después de ponerle el anillo, selló con, si quiero, ella. Qué lindo, qué lindo. Liguito, ¿estás ahí? Acá estoy, Su, firme. Ahí está. Contanos algo. Bueno, no, no, realmente estoy, todo lo que dicen ustedes ahí en el piso, es increíble la ceremonia, vivirla de este lado también, tenemos imágenes acá que Javi está haciendo y lo pueden ver en exclusivo. Esto estamos adentro del casamiento, único medio y como dijiste vos, Susana, todo muy emocionante realmente. Y en minutos ya van a dar el sí y los vamos a declarar marido y mujer y va a ser un momento muy emocionante. Mirá, acá está la historia de la tela, dice que, bueno, como había dicho Boubée, son trozos de un vestido de su mamá que compró en San Telmo, pero que la mamá lo usó cuando ella cumplió 40 años. Ah, mirá. Claro, qué linda. Exactamente. Entonces, dice que es color tiza, que no es blanco, sino color tiza, exactamente. Bueno, y te cuento que además de Donald va a estar Baila Testa, que es una banda de cumbia, porque quieren que la fiesta sea larga, que todo el mundo se divierta a altas horas. Te mandamos a vos después. Yo voy, yo voy. Si hay baile, yo voy. Acá está, el cardio cirujano se llama, está vivo, ¿verdad? Federico Benetti. Benetti. Gracias, Patricia. El doctor Benetti es de eminencia en cardiología. Exacto. El doctor Benetti. Ahora yo digo, te estás casando y te hablan tanto, no querés que esté, ¿cómo que esté? Bueno, pero de pe... El juez de paz está haciendo lucir el vestido de la novia. Está muy bien, está muy bien. Sí, el vestido este es de cosano y el del civil era de céspedes. Ah, mirá. Sí. Vámonos, bifes, un besito, dale, chao. Ella eligió un rodete, que está muy bien, porque como tiene el cuello alto, necesita un peinado recogido, que a ella le queda divino. Y la postura de ella. Estupenda. Y queda muy armónico, es cierto. El peinado queda muy armónico con el vestido, ¿no? Y el bajo de cuello, usás un cuello así. Es que ella es muy elegante. Y bonito, es hermosa. Y muy buena gente. Peinado recogido. La sensación que me dio el día jueves cuando hablé con Silvia fue de una gran felicidad. Estaba muy ansiosa, obviamente, también. Lo estaba esperando. Claro, estaba con la ansiedad. Me dijo, Susi, sabés que te quiero mucho, pero no entra nadie. Yo voy a después pasar una foto. Claro. Le digo, esta es televisión, Silvia. Hacé televisión antes que yo. Y ahí estamos. Así que, bueno, hay que respetar. El dato fue maravilloso porque si bien nos estamos invadiendo, la vereda es de todos, como dice el dicho. Estamos en la vereda. Desde la vereda está permitida. Exactamente. Y hay que destacar también que él está muy elegante. Porque hablamos del vestido de ella, pero él, la verdad... Impecable, impecable. Pero igual la fiesta no pareciera que hubiese muchos famosos, ¿eh? No, no, no. Según lo que relato ella. Muchos amigos. Amigos de la infancia y amigos de la escuela y... Sí. Y ella no era muy farandulera. Sí. Las compañeras. No era muy farandulera. Yo únicamente la vi así, yo la vi varias veces. Así. Únicamente en Punta del Este. Ahí sí era farandulera. Pero acá en la vida... No, pero Punta del Este te lleva. Acá no, claro. Te lleva. En realidad, si bien la fiesta es grande, porque 160 personas son muchas personas para armar una fiesta y sale caro, en realidad es solamente para amigos y familiares íntimas. No es para compromisos que puede llegar a tener, porque imagínate los compromisos que podría llegar a tener Silvia si quiere invitar a toda la gente que trabajó con ella. Yo tenía entendido que era mucho menos que eso, que eran menos de 100. No. No. 160 tengo entendido. Sí. En una declaración que dio ella, digo, por ahí es 100 cada uno. Pero viste que cuando empezás a hacer la lista, después te empezás a acordar de más gente y... Claro. Y se empieza la mirada, tu tía, mi tía. Ahí están, el juez, el larguero. Sí, este muchacho. Es ceremonia larga. Sí. Mi amor, copiarlo en Macri que era todo rapidito, expresen en general. Avísenle que no lo están enfocando así la corta. Pero quiere ver que realmente estén seguros. Antes de decir, viste, si hay alguien que se interponga. 10 años, Nancy, ya están seguros. Ya está decidido. Lo que no sabemos es si ahora van a convivir realmente o van a seguir con este sistema que es genial. Que jueves de mesabro. De verse los fines de semana. No, qué genial. Ella se trasladaba los fines de semana. Sí, porque yo la he invitado acá al programa y me dijo, yo estoy en Quilme. Claro. Nos vivíamos, nos veíamos muy seguido. Para la Rafael. Tú tenés que vivir con ella, le pasa algo, tenés que estar ahí. Bueno, suponemos que ahora convivirán. Me imagino. Se le hacía cada vez más difícil el tema ese. Si él tiene el trabajo en zona sur, se va a quedar allá, Teto. Y que vaya allá para allá. No, y por eso tienen actividad acá. Lo que, bueno, a ver. En un principio, la residencia de uno, puede ser como ahora de Cacho, en Quilmes. Cacho, de pronto, capaz que también ya llega un momento de la vida que quizás te conviene más estar en Capital. Claro. No, más con todos los que... Qué malito despertarte con tu ser amado. Igual es muy cerca aquí, no estamos hablando que queda a 100 kilómetros la Capital. No, 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 pero bueno. No, pero bueno, pero no, pero no, media hora, media hora. Transladarse y todo, bueno, o sea, un momento que no tenés ganas, como que sí. Es cierto, es cierto. Pero a ver. Igualmente ya se mudó. Sí, pero digo, a ver, Susana, es gente grande, no muy grande. Le pasa algo, Tauro en Quilmes, otro en Capital, se aman, despiértense a la mañana juntos, acuéstense juntitos, me parece divino. Yo quiero seguir con esto, pero viene el beso, Susana, viene el beso. Sí, se viene el beso. Viene el beso. En tiempos de televisión. O arregló con un canal español y ya las 5 de la mañana el beso, porque va en directo. Encontré la invitación y el lugar donde vos podés comprarle regalos a Silvia y al marido. Y te ofrecen todo lo que le podés comprar, por ejemplo, un bus para pasear por Londres, desayunos, y están todos los precios y todo. Y dice Silvia Fernández Barrio y Ángel Cabana, sábado 8 de diciembre, lugar de la ceremonia, etcétera, etcétera. Ahí está, se miran. Ahí viene el beso. Pará que se viene el beso, pará. Pará, pará. Sí, dijo ella. Pará, Martí, pará. Ahora dice Silvia y va el... Ahora él dice sí. Mirá, de un par... ¡Sí! ¡Dijo que sí! Se viene. Lo que viene, lo que viene. Ahí está, gracias al fotógrafo que se... Ahí va el beso. ¿Y se corrió? Va el beso, va el beso. ¿Qué tal vez se puede mandar un mensaje? Va el beso, va. ¡Animate, vamos! ¿Qué tal vez ella entramos? Otra vez sí, dijo. ¿Ya dijeron que sí? No, lo que pasa es que a veces, pues, pregunta cosas. ¿Están seguros? Uno dice sí, claro, van a vivir tal lado. Sí, bueno. Nosotros acá no tenemos el audio de ellos. Y a las 3 de la mañana estamos acá esperando. Parece que ya dijo 5 veces sí, pero... Claro. Mirá, mirá, mirá. A ver qué es. Qué estupendo, ¿no? Terminar el año con... Algo tan lindo. Algo tan lindo, sé. Una fecha muy linda, 8 de diciembre, el día de la Virgen. La Virgen. Mucha comunión, mucho casamiento. Claro, mucho arbolito también. Ay, nosotros no hemos agradecido el nuestro. Bueno, ahora después vamos a... Ahí está. No queremos perdernos el momento. Por favor. Qué sellan, por favor. Claro, exactamente. Tenemos que hacer un... Un PNT, pero bueno. Estamos estancados. Pero queremos ver ese beso. Es estupendo. Si lográs entrar a esta página donde compraste el regalo, dices, si estás viendo esto, es que fuiste parte de nuestra felicidad. Gracias. Mirá qué bueno. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Esto parece, por ejemplo, Romay esperando a Mirta. Claro. ¿Viste que no lo llevaba nunca? Vamos. Ahí va, ahí va. ¿Y entonces? Nada, entonces que... O sea, hay que... Están viendo si están realmente seguros. Sí, mandás el pelete y se besa. Eso sí. Ahí está Claudio Cozano. Cozano, correte. Si no se corre, creo que no va. Cozano está chequeando cómo le quedó el vestido. Le quedó espléndido a Claudio. Ahí está, ahí está. Yo no escucho. Le iba a sacar una foto para que aprenda que... Pobrecita ni debes saber. Que no hay que ponerse... Es lo de Benítez. A ver, le debe estar contando a alguna clienta, Cozano. Claro. Que lo estamos... Es que nadie sabe que nosotros estamos ahí. No sé si la producción lo está llamando. ¿Pero quién le está leyendo la Biblia? Yo no puedo creer. No sé. ¿Dónde? Si se acomoden los fotógrafos... Viene el beso. ¿Viene? Mirá, mirá. Si se acomoda el fotógrafo, sí, sí. Va. Mirá, te lo digo. Sí, 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 sí. ¿Están preparándose? Vamos. Esto se lo vamos a mandar a Silvia. Total. Sí. Para que lo tenga de recuerdo. Aunque a ella no le interesaba que fuera un casamiento así muy mediático. Pero el dato me lo dio, así que creo que va a ser un lindo recuerdo. Correte, tenés. No. ¿Vos ves? ¿Estás ahí? Se acomodó los bigotes. O estás picoteando ya en la... Estaba escuchando... Correte. No, 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 estamos acá, en este lugar que tenemos estas imágenes exclusivas. Estaba escuchando atentamente lo que estaban diciendo en el piso, del teto que decía que se apuren. Realmente lo que está diciendo, que no se escucha ahí, están hablando todo lo que pasó en esta historia de amor. Cómo se conocieron, cómo fue, qué piensan sus amigos, sus hijos. Por eso yo calculo que ya en minutitos va a estar la imagen más buscada, el sí y el beso. Así que hay que aguardar. Es más, atrás están los violinistas que ya están ahí para empezar. Sue, no creo que falte mucho tiempo. Gritale al fotógrafo, Gubé, gritale. ¿Qué son los violinistas en vivo? Claro, si el juez... ¿Qué le grito, a ver? ¿Cuánto? Si el juez que tenía la autorización de contar, de relatar la historia de ellos, ya estaba pautado, ¿no? Ahí escuchó el pedido de Diego. Bien, bien, muy bien. Y es entendible lo de Silvia, porque si habilita la entrada de un medio de prensa, tiene que habilitarla de todo. Claro, claro. Y ahí la gente por ahí se puede llegar a inhibir, la gente que no es de medio. Los del medio están acostumbrados. Es lo que me dijo, claro, es lo que me dijo. Yo no quería que sus amigos que no forman parte de esta historia... Y pensé que se viera, ¿eh? Se sientan incómodos. Porque, bueno, nosotros los periodistas somos un poquito invasivos, ¿no? Sí. Y bueno, pero... ¡Ay, ay, ay! A ver. Vamos, querido, vamos, vamos. Venga, así es el momento, chicos. ¡Jórranse! Ahí está. ¡Qué lindo! Ahí ya se acomodó el bigote, ya lo vi. Ahí está preguntando uno de los dos. Alejandro se ve la Morning Planner. Sí, claro. Está con su carpetita. Vamos a comer rico. Todos atentos. Ahí le está preguntando, su, voy a traducir. Le está preguntando a Ángel si acepta. ¡Qué lindo que es el amor! Nos están haciendo esperar demasiado. El 5 y yo pasó esta pregunta. 5 correte, querido. ¡Sí, dijo! ¡Vamos! Ahora va ella. Pasa el micrófono a ella. No, el micrófono. El micrófono para poder responder. Le toca a Silvia ahora. Ahora a Silvia. Le está preguntando a Silvia. A ver qué dice Silvia. Él te la aspira. Qué bien el musicalizador. Ahí va, sí, de ella. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así. Ahí va, ahí va. Amarte así. Ahí va el beso. Ahí está. Ya está. ¡Ay, me muero del amor! El micrófono, mirá. Ahora se puede empezar. Se volvió el micrófono. Beso, beso. Y ahora... No, ahora nos hacen tomar de la mano. Cosano no es que no venga nunca más, ¿eh? Correte. La persona no sabe por esto. Estamos a tres cuadras. No sabe que estamos a una planta. No, en realidad estamos... Le está gritando, ¿no? No tan lejos. ¿Vos ves de cristal? Clavio, sufre la mano. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí se dio cuenta. Ahí le llevó tu mensaje. Se acabó de ver. Ahí va, ahí va, ahí. Ahí lo pide a Israel. A ver. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Un abrazo muy grande. Muchísimas felicidades. Nuestro móvil sigue grabando, por supuesto. ¡Qué placer! Lo mejor para esta pareja. Está poniendo los anillos. Está duplendo. Sigue Cosano cruzándose. No se va a cruzar más después de lo que le voy a escribir. Más tranquilo, Susana. Más tranquilo, por suerte. Ya todo terminó. Ya, como le mostramos en la salida anterior a todos ustedes, la policía dispersó a los, te diría, 20, 30 hinchas de Boca y a los de River que quedaron divididos por esos furgones. Pero bueno, lamentablemente queda una muestra, y no es que quiera generar pánico ni ser agorero, pero queda una muestra esta noche, que mañana hay que hacer las cosas bien, desde el punto de vista de la seguridad, porque hay focos de conflicto. Por más de que vos los lleves un kilómetro para un lado de los de Boca y un kilómetro para otro lado de los de River, van a haber sectores de la cancha que van a estar cubiertos por hinchas de Boca y por hinchas de River, juntos, mezclados, porque la reventa no pidió nombre, número de documento y equipo. Las entradas que se vendieron por la vía ilegal fueron para hinchas de Boca como para hinchas de River indistintamente. Así que bueno, así nos vamos a dormir, así cerramos este trabajo desde Madrid. Deseando que salga todo bien y ojalá que la policía pueda hacer su trabajo y que la gente se porte de la mejor manera. Esperemos. ¿Cómo resolvió la policía esta situación? ¿Les pidieron cordialmente que se retiren? ¿Cómo fue brevemente? Sí, había dos efectivos aquí atrás, aquí atrás nuestro, en esa zona que ya está despejada de la Puerta del Sol y se empezaron a juntar hinchas de Boca, que en realidad vinieron, para la gente que no conoce, por esa calle se sale a la Plaza Mayor. Vinieron caminando, ingresaron a la Puerta del Sol, como viniendo desde Plaza Mayor, cantando, cantando canciones de cancha. Mira, aquí había hinchas de River, algunos hinchas de River, y después los de Boca empezaron a cantar, empezaron a cantar, se empezaron a acercar, y se empezó a generar una situación tensa. Con Carly, nuestro camarógrafo, estábamos presentes, estábamos a punto de hacer la primera salida con ustedes, que iba a ser de otra característica, y se empezó a poner más pesado, más denso, los dos policías pidieron refuerzos, rápidamente llegaron más policías, cruzaron los furgones, las camionetas, y después de un rato, los de Boca se fueron solos, y acá quedaron los de River. Les pidieron datos a algunos de ellos, identificación, y después se terminó todo. Ya está todo con calma, ya todo volvió a la normalidad, y esperemos que no tengan ganas mañana de portarse mal. Bien, Alejo, querido, muchísimas gracias, seguimos en contacto, un cariño grande para vos, para Carly, nuestro camarógrafo, y nos reencontramos o en cualquier momento, o mañana nuevamente. ¿Dale? Dale, mañana nuevamente, seguro con un campeón de América, Susana, por fin, seguramente mañana, cuando nos reencontremos, va a haber un campeón de América. Acá, nada, esperemos. Esperemos eso y que sea con paz, con tranquilidad. Te mando un beso. Chau, chau, hasta mañana. Un beso muy grande. Chau, querido. Chau. Bueno, muy bien. A ver, son acá las nueve de la noche, ¿no? Cuatro horas más. Dos minutos. Allá son la una, la una de la mañana. Bueno, muy bien. Te duele la cabeza, te duele la espalda o el cuello. Todo. Bueno, llegó No Dolerte. Frío o caliente es el primer sobrecito individual para disolver como un jugo o té, especialmente formulado para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. No Dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones. Para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No Dolerte. Y chau, dolor. La tarantela, Molto y las cosas más sencillas de la vida. Mirá. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Molto. Más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Porque si es Molto, Molto viene. Molto viene. Molto viene. Bueno, nos vamos rápido al móvil porque lo hemos pescado a todos los cosanos. Muy bien. Allá estamos. A ver. Acá estoy yo, mirá, detrás de la reja. Mirá, qué gentil que es nuestro amigo cosano para preguntarle de todo. Primero, decinos que nos podés ampliar o adelantar de cómo va a venir este casamiento increíble con tantos amigos. Sí, la verdad que sí. Bueno, para mí fue un placer. Susana, pará porque no te escucho. Yo voy hablando. Hola, ahora te escucho. Habla, habla. Nada, feliz de estar acá. ¿Me escuchás, Sue? Sí, te escucho perfecto. Bueno, nada, feliz de estar acá acompañando a Silvia. Bárbaro. Que fue un placer hacerle el traje de novia. Y nada, la verdad que estuvo divina esta ceremonia. Ella está espléndida. Está como soñaba y quería estar. Así le cumplí el sueño. Decime, Claudio, es como tipo chemise el vestido, ¿no? ¿O es como un saquito que le hiciste arriba? Sí, es un vestido. No, no, es todo un vestido. Y lo original es que es una falda pantalón. Cuando ella camina se ve bien que es un pantalón muy amplio, en crepe de seda. Y por abajo tiene un bustier y arriba como una especie de camisa. Porque ella lo que quería era estar canchera, dar novia, pero obviamente no una novia de quinceañera. Entonces la idea era esa, hacerla que parezca una novia, pero a su vez que esté con su estilo. Así que estoy feliz. Ese vestido tiene mucho significado, Sue. Porque ese guipiur que tiene en la parte de arriba tiene más de 40 años y viene de la mami. Y ella me lo trajo. Y yo le dije, bueno, con esto, más los géneros que faltan, yo te voy a hacer tu traje de novia. Qué lindo. Estupendo. Y el ramo, porque queríamos saber el ramo de quién. Bueno, no es la marca lo que queríamos saber, ¿no? Pero de qué era. No, 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 obvio. No, vos sabés que todo flores naturales. Y bueno, ella se recogió el pelo porque después se lo va a soltar, viste, que Fernández Barrios con la melena divina que ya tiene. Bueno, pero para la ceremonia lo quiso recoger y se puso ese tocado que lo iba a hacer ella, porque ella sabe hacer ramos y tocados. Y me parece que a último momento optó por hacer por los nervios. Se quedó divino. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿podés decirnos algo de la...? Sí, está espléndida. La verdad que está espléndida. Bueno, ¿sabés a dónde se van de luna de miel? Mirá, sé que se van a hacer un recorrido, empiezan por acá, por el sur argentino, hacen bariloche, van a agarrar el auto, recorrer, cruzan hasta Chile y creo que terminan en el Caribe. Ha sido una luna de miel a disfrutar. Bueno, y hoy la fiesta, que va a haber bailongo, va a haber de todo. Bueno, ¿te quedás a la fiesta? No, 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 la verdad que no, porque estoy a tres días de mi desfile. De paso me mandó el chivo, el martes es mi desfile, así que estoy a full trabajando, pero vine a acompañarla. Me parece bien. A la fiesta que me quedé fue a la tuya, Rojasalvo. ¿Cómo? A tu fiesta se quedó. A la única. Bueno, está bien. A la fiesta, a la tuya me quedé. Bueno, yo no lo quise decir. Claudio, te mando un beso, te quiero mucho, nos vemos el martes. Yo también. Dale, dale. Un besito a todos y, bueno, gracias por haberme bancado a que termine la ceremonia. Chau, chau. Felicitaciones. Chau, mi amor. Divina. Bueno, vamos. Pasamos de un casamiento a una mujer que todos conocemos, Nieves Haller. Hola, Nieves. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buena. Estás te felicita. Muy legal. Gracias, vos también me sorprendió tu vestuario, es increíble. Bueno, muchas gracias. Bueno, te estuvimos escuchando en la semana en diferentes programas donde volvés con todo el tema Sisioli. Contanos, vos ya estás en juicio o no, ¿cómo está el tema? Primero, primero te quiero dar las gracias por darme el espacio para poder venir acá a contar. No, claro, no, por favor. La verdad es que no estuve por diferentes programas. Bueno. Estuve en un solo programa, en el de Májulo Sano, que la verdad que yo te había comentado cuando había hecho el móvil con vos que iba a venir a hablar con vos. Sí. Pero no pude esperar, porque, ¿sabes qué? Siento que hay una injusticia muy grande ante esta causa. ¿Por qué? Hay una realidad porque hay una causa penal, hay un imputado que es un colega tuyo, que se llama Martín Sisioli, bajo una causa con carátula de hostigamiento, con dos denuncias penales. Y esta persona está todas las tardes hablando y opinando sobre el acoso sexual y los derechos de la mujer. Entonces me pareció tan injusto y tan doloroso que una persona así no sea corrida, por lo menos de su cargo, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque toda persona y todo ciudadano tiene el derecho a poder, a réplica, por eso es imputado en la causa. Pero ese es el dolor. Entonces yo digo, no puedo esperar, yo necesito salir a hablar, a contar mi verdad y a contar lo que está pasando y a mostrar la denuncia penal también que se haga. ¿Tu abogado qué te dice? No, bueno, justamente eso, ¿no? La decisión fue mía, la de salir a hablar. Yo no, no era mi intención, justamente, porque lo íbamos a hacer por otro medio, pero ante tanta impunidad, la verdad que me parecía eso. Me parecía justo salir a hablar. Nives, a ver, con todo respeto te lo voy a decir. Sí, sí, por supuesto. Estamos acostumbrados que en la televisión hay un montón, no dudo de vos, pero que hay un montón de denuncias que se dicen y se dicen. Y vos recién acababas de decir, bueno, él está opinando, y si la justicia falla a favor y lo dejan sin trabajo, digo, por eso digo, todavía no hay un fallo donde diga que él es culpable. ¿Por qué ella hay que sacarlo? Yo no estoy diciendo, primero, yo no estoy diciendo, porque vos decís que se dice y se dice. Yo no estoy diciendo, yo hice. Sí, mostraste pruebas. No, yo hice, yo fui a la justicia, fui a hacer una denuncia penal, fui a hacer una denuncia penal y la denuncia está acá, y la denuncia está acá. La traje para mostrársela a la gente para que no haya dudas. Entonces, no es que yo ando diciendo, yo fui e hice. Y me parece, qué sé yo, me parece que lo correcto sería correr, si hay un imputado, en una causa. Sí, pero si yo la denuncia a Marcela Feudale, la denuncia a ella, a ver, y no hay un fallo, ¿por qué la tiene que sacar del trabajo? Pero ella no está diciendo del trabajo, ella está diciendo del tema. El tema. Estoy hablando del tema, que él está hablando y opinando en televisión sobre acoso sexual. En televisión, en su trabajo. Sí. No, a ver, entiendo perfectamente lo que... Eso fue mi dolor, digo, ¿no? Y digo, bueno, porque la gente, porque esto, perdón que te interrumpa, como se manejó bajo... Yo entiendo lo tuyo, ¿eh? Entiendo perfecto. No, no, a ver, vamos a aclarar esto, Teto. Ella hace una denuncia, obviamente, tenés razón. Legalmente lo hizo. Ella hace una denuncia como corresponde en la justicia. Ahora, la gente que tiene contratada a la persona no puede actuar como juez y darlo por culpable en todo el tiempo. No, no, seguramente. Eso es verdad también. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que del otro lado está mi familia, del otro lado está mi pareja, mi hijo, mi ahijado, mis amigos. Yo tengo que defenderme también sobre esto. Y me duele. Me duele como mujer, me duele como ciudadano. Que uno interpreta todo el oro. Sí, no, también. Pero, básicamente, la justicia tiene ese accionar. No, y tiene tiempos también. Por supuesto, por supuesto. Pero es eso lo que a mí me pareció correcto como persona, que yo también tengo todo el derecho de expresarme. Claro. No de expresarme y de expresar mi denuncia. Es eso lo que yo sentí y lo que me parece también lógico. Y bueno, ¿y por qué no...? Estás en tu derecho. Y estoy en mi derecho, justamente, de defenderme. O estuviste en un móvil acá contándonos las primeras instancias, ¿no? ¿Cuánto habrá pasado? ¿Dos, tres meses? No, no pasó dos, tres meses. ¿Cuánto? Fue ahora en noviembre. Ah, en noviembre. ¿Qué sucedió a partir de ese móvil que diste con nosotros con respecto a la justicia, la parte legal, los abogados? ¿Cómo se sucedieron más los hechos? Bueno, acá, supuestamente, del otro lado, hay una autodenuncia. Yo quiero también contarle a la gente que la autodenuncia no existe. ¿Qué es eso? ¿Qué es autodenuncia? No es autodenuncia, no hay autodenuncia. Él fue y presentó las... Uno puede presentarse a la justicia, por ejemplo, si dicen que yo estoy robando un kiosco, la gente anda diciendo que yo robo un kiosco. Entonces yo voy y digo, mirá, voy a la justicia y digo, están diciendo que yo estoy robando un kiosco, me pongo a disposición de ustedes para que esto se averigüe... Está diciendo eso, que él se presentó. ...de hechos ilícitos. No, él dice que se autodenunció y no existe la autodenuncia. Lo único que existe es eso, es la averiguación de ilícitos para una persona. Sí, es una manera de graficar la situación de él, digo que se ha presentado a la justicia. Exacto, eso es lo que yo estoy diciendo. Quizás es lo que quiere decir también. Bueno, no, pero no, él dice que es autodenuncia y la autodenuncia no existe y tampoco presentó su celular. Bueno, pero a ver... Eso también es lo que quiero contarle a la gente, porque esta persona, este imputado está mintiendo y me quiere difamar a mí, entonces digo, se contrató, perdón que te interrumpa, Sí, sí, no, 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 se... Se contrató a un abogado totalmente mediático que se mueve en los medios y que me quieren destruir mediáticamente. ¿Pero qué hacen para destruir? Pero en la justicia, no. Y la verdad que no, que me quisieron difamar diciendo que también, si lo puedo contar, que he pedido una cierta cantidad de dinero. Extorsión. Y eso también, eso es muy grave. ¿Pero dónde lo dijeron? ¿En la justicia? No, en un programa de televisión. Por eso digo, me quieren destruir mediáticamente. No, mediáticamente y no de la justicia. Porque en la justicia no están haciendo nada. A mí no me llegó ninguna a la justicia, entonces a mí me duele. Eso es. Pero para que a nosotros nos quede claro, ¿no? Sí, sí. Porque vos lo que estás tratando de demostrar ante la justicia es que acá hay una persona que se está acosando. Y la acosó en su momento. Sí, la acosó. O que te ha acosado. Esto ya no está pasando. Él cuando se hace supuesta autodenuncia, se pone a disposición, lo que quiere demostrar es que en realidad había un juego entre los dos. Como que estaba habilitada y se dio de vuelta entre ustedes. No sé si quiere demostrar eso. ¿Cuáles fueron las pruebas que vos aportaste a la justicia para demostrar esto? Claro. Videos que he recibido de la persona y chats también. Conversaciones solitarias. Donde se demuestra que vos le decís no me molestes más y él insiste. Sí, sí, sí. En que me pide fotos. Nunca hubo un juego, te digo al respecto. Nunca hubo nada. No, sí hubo contestación mía porque como yo lo conocía a la persona. Sí, obvio. Había, y eso también está... Sí, sí, perfecto. Está todo en la... Los diálogos. Los diálogos están, por supuesto, y también está la desubicación. Entonces, es eso, es eso y tengo todo el derecho de poder defenderme y de poder denunciar a esta persona. Vos tenés todo tu derecho. Nadie dice eso, pero... ¿Puede ser que él te haya malinterpretado? ¿Hayas pensado que vos querías seguir ese juego? Pregunto. No, yo digo... Igualmente llego con esta pregunta. ¿Cuál es? O sea, vos querés transformar al victimario en víctima. No, 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 no. Porque es como que parece que hay como una especie de encubrimiento... No, no, yo te digo... Vos sos periodista, ¿no? Estás en tu derecho, sí. Él es su colega. Estás en tu derecho. O sea, digo, hay como una especie de encubrimiento hacia el periodista, ¿no? Como... No, ¿a qué sería todo el mundo? No, pero es que no hablo de la justicia. Por eso yo vengo acá a defenderme como mujer porque están viendo... Si te pasó, ya estamos con vos, pero... ¿Vos te pusiste en contacto con ella? Hubo otra denuncia. ¿Otra denuncia? Sí, sí, ella se puso en contacto conmigo después de que yo hice la denuncia en una radio. ¿Y el accionar era similar? Claro. Es... Está bajo hostigamiento. Es la misma denuncia también. Ah, mira. Sí, y eso también, digo, no hubo un complot con nadie porque yo hice mi propia denuncia y después ahí surgieron otras personas. Entonces, digo, yo necesito aclarar esto porque para mí es importante. Como mujer, digo, como persona, como ciudadano que soy, por mi familia, por mis amigos, por todo, de que hay una difamación mediática que no tiene sentido. Por eso te pregunté cuando comenzamos a hablar ¿qué te dice tu abogado? ¿Cómo está el tema en la justicia? Si va a haber un... Bueno, yo ya presenté, también quiero contar que yo ya presenté mi teléfono que era lo que tanto algunas personas... Tanto lo peritaron. Algunas personas de... Bueno, por ejemplo, del programa en el que estuve que me acusaban que yo no había entregado mi teléfono celular. La verdad es que ya está entregado también y bueno, y esto va a seguir avanzando, pero yo lo que necesito es eso, ¿no? Que no se me difame más mediáticamente. Nada más que eso y que se haga justicia. Que se cuide tu imagen. Seguro. Y yo creo que... Y yo creo que... Como el tema ya ha tomado estado público, más los videos que todos hemos visto y todo, creo que la justicia más tarde o más temprano se va a tener que pedir. Y quería dar un pequeño mensaje también a las mujeres cuando me preguntaban ¿por qué no lo bloqueaste? Creo que vos me habías preguntado o no sé. No hay que bloquear a una persona que te acosa. Hay que denunciarla. Si vos lo bloqueás, lo pasás a otra persona. Ese es el riesgo. Entonces, yo no voy a bloquear. No hay que bloquear, Susana. Las mujeres que se sienten hostigadas, acosadas en los medios, no bloqueen, denuncien. Porque si vos bloqueás, se lo pasás a otra mujer. entonces me parece que no ese es el camino. Las mujeres y los hombres. Hay hombres que también... Pero hay hombres que son maravillosos. Amo a los hombres. Amo a mí misma. Amo a los hombres. Y estas personas no son hombres, la verdad. Mi amor, lo mejor es que termines muy bien el año. Y esperemos que en el 2019 tengas alguna... Gracias a todos por el espacio. Gracias. Se hizo un homenaje en Showmatch a Chiquita Alegra. Sí. Según dicen los entendidos, fue flojito. Muy flojo. No flojo, floquísimo. No lo vi. Sí. Lo voy a compartir entonces con el público en este momento. Por favor. Y esta no es más la hora de los cifes. Esta es la hora del buen humor y la sana alegría. El señor es Fidel Pinto. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Radio Nacional anuncia el estreno de los martes Orquídeas con la presencia estelar de la señorita Mirta Legrán en su primer protagónico. Interrogó la luna a las estrellas para saber cuál era la más bella. Yo, dijo la primera, porque mi luz es pura y dura de... No, repuso la segunda, porque mi luz es mucho más profunda. Entonces la tercera, con voz dulce y planidera... disculpe, herenita, ¿cuántas estrellitas son? con otro éxito, la viudita. La viudita se pasea y no le importa, no le importa que la vean, porque cuando eras casada, ni era viuda, ni era nata. La viudita sube a un coche y no le importa, no le importa si es de noche. Si en el coche espera un hombre, ¿a qué le puede importar? La viudita necesita que le dé una manita, así diera, qué sonido, de la mano de don Alejandro Romay y Daniel Tiner, comienza Almorzando con Mirta Legrán. Almorzando con Mirta Legrán, con Mirta Legrán. Mirta Legrán llegó, realmente está, brillando fuerte llegó la Legrán. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Una porquería. Una basura. Bueno, no sé. Bueno, con lo que es Mirta Legrán, Mirta Legrán, si vos decís, Mirta Legrán, hoy, para mirar para atrás su homenaje, ¿qué es? Glamour, belleza, vestidos. Eso fue una porquería, una fantástica. No solamente la coach, que por estar la coach es más o menos joven. Pero, mi amor, hay un productor detrás. Un productor tiene que saber, no, que el jugador dijo, ay, no sabía que Mirta cantaba, mi amor. Eso es terrible. ¿Cómo estás en el medio y no sabés que Mirta había cantado en una película? A ver, nos vamos al móvil, nos está llamando Pablito Costas. Hola Pablo, buenas noches. Susana, ¿cómo estás? Pero muy buenas noches para todos. Sí, sí, te cuento cómo fue un segundo antes la preparación, porque aparentemente hablaron con Nacho Viale, que es el nieto de Mirta, y obviamente productor de su programa. Estaba ok, él lo consultó con su abuela, Mirta estaba esperando ese momento, y decían que en la previa estuvo contenta. ¿Sí te parece, Susana, antes de hacerte el comentario de lo que pasa acá, vemos el ingreso de Mirta aquí al estudio, donde va a ser su programa en un rato nada más, y cómo está con ese homenaje. Entró tempranito, lo vemos, Susana. A ver, dale. A ver, Mirta, un segundo, ¿puede ser? Para ver qué le había parecido el homenaje que hicieron en el programa de Tinelli. Bueno, está entrando Mirta, llegó bastante tempranito todavía, medio de día. Hola, Mirta, la esperábamos un segundo, cualquier cosa sí puede ser. Baja su gente de compañía. Mirta, solo para escucharla, ¿le gustó el homenaje? Ahí está. Sí, sí, parece que sí, aparentemente sí. Ahí está entrando Mirta Legrán para prepararse para su programa. Es de día todavía esta edición veraniega. Bueno, homenaje bastante polémico en la noche de showmatch con Mirta que aparentemente le gustó. Seguro se referirá a eso más tarde, pero por lo que pudimos ver, Mirta está conforme con su homenaje. Ay, 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 Susana. Lo que fue esa entrada deslizó, así yo lo llegué a escuchar un sí cuando le pregunté si había estado conforme, pero tengo entendido, esto fue hace un par de horas, tengo entendido que no está tan conforme la chica. Le mandamos un beso que nos está viendo siempre en su camarín mientras se prepara. Bueno, nosotros estábamos acá y por lo que tengo entendido, este homenaje que fue bastante polémico, como decía Dani y Rinaldi que recién no le gustó nada, bueno, va a estar Mary del Cerro incluso en la sentencia, Mirta no está conforme con su homenaje, seguramente va a hablar al respecto, pero parece, Susana que Mirta está enojada. Decime, ¿qué dijo el nieto? Porque dijiste que ibas a decir que había dicho Nacho. No, no, en la previa le habían pedido permiso, habían consultado con él como estaba todo para hacer el homenaje y él había dado el ok que consultó con Mirta que también estaba de acuerdo que se haga este homenaje en el programa de Tinelli, pero bueno, ahora parece que los resultados no fueron los esperados, porque a Mirta no le gustó el informe aparentemente, según lo que podemos escuchar por aquí. Bárbaro, gracias Pablo, un besito. De nada, nos vemos. A nuestro invitado el Pipi Silva, hola Pipi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Casi rompo el vaso. El humorista. Ya se rompió uno. Mira la cadena pedo, si ya, ahí también hicieron nada. No, no, son accidentes. Son accidentes. No somos víquilos. Hay vajillas, hay vajillas para rato. Sí, vamos a romper entonces. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver el festejo, porque ustedes saben que Vickis y Poli Takis está a días de ser mamá y obviamente ahora se ha puesto de moda y a mí me encantan los baby showers. Así que, un baby shower diferente. Muy Vickis y Poli Takis. Así nomás, no, no. Me contaron que hubo como una piñata. Con dólares. Con dólares. Un dólar. No haber ido, mira, no haber ido. Vamos, dale. Vamos, ya estoy a dos semanas con tres como mucho y estamos esperando a Salvador en la mano. No puedo creer que acá dentro esté Salvador Uriel, no puedo creer que está mujer desparazada, no puedo creer nada. Es un cuento de hadas. Ella que soñaba con un príncipe, quiero decirle que se equivocó, que tiene un rey. Vos sos una de las reinas argentinas. mi amor, muchas gracias. No, pero nada se compara con este momento de Vicky, quiero decirle que realmente lo que ella está viviendo es impresionante. lograr conocer un hombre, irse a vivir a New York, a Los Hamsons, que es el lugar más pequeño, paquetárrimo del planeta. No, y además su amor, su marido, todo lo que le cambió la vida es impresionante. Igual creo que voy a hacer dos, tres bautismos. Uno en México, uno en Argentina y otro medio donde lo hago. Ya hablaste del tema, pero ¿dónde van a ser? ¿Va a ser argentino? No, ¿te ves? Sí, va a ser argentino. Después el papá le da los papeles, pero ya estoy instalada y en dos semanas nace. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto le falta? ¿Dos semanas o tres? Así que está, te estamos esperando, Dos semanas o tres. Sí, conocer lo que está dentro, todo el buen gusto con que está esperado este chico. La verdad que es una cosa muy, muy única. El principito, llega el principito en día. Lo que siempre anheló, ella me decía, yo para mi vida quiero un hombre que sea un príncipe y realmente a todo su marido es impresionante. Bueno, y habló Moria que son íntimas amigas y bueno, nada, fue realmente así, impresionante. No te emociones. No te emociones vos. ¿Yo? Y porque, mirad, yo me río. ¿Fue tu ex? ¿Qué? ¿Fue tu ex? La locura, escuchá, no es un rey, es de él, le tocó a Dios. ¿Por qué? Sí, para la suerte, tenés que tener bien acá a dormir. Y sin hacer nada. Hasta pipi, por favor. Sí, pero ayuda, ayuda. ¿Cómo sin hacer nada? El señor trabaja. Tenés para habilitarme quedando, trabaja. Caballos, claro, cría caballos. Yo cuando esto se destape, aparte ustedes saben todo. Yo soy el único que digo las cosas, ustedes saben todo. Vos también, muy bien, escuchá, muy bien por la revista el otro día que te vi. gracias. Pero no la ves enamorada, no la ves feliz a Vicky. Vos la conocés. Y bueno, por eso, ¿no? ¿No está enamorada? Del bebé, puede ser, si sabemos todo, que todo esto es mentira. ¿Cómo es mentira? No sabe, no es marido este, no es nada, el chabón no, no es, bueno, dale, basta, no me vas a hablar porque lo liquido. ¿No es rico? ¿De plata? Sí. Sí, puede ser. ¿De él o es de alguien? Y si vos sabés, ¿por qué me preguntás? No, si no lo sabés. Pero si es de alguien, ¿cómo sabés? ¿Por qué me tenés más esa pregunta? Porque yo te digo una parte y vos me decís si es correcto o no o me correctís. Ah, apuntate bien, derechito. Bueno, pero puede ser o no. Por eso, de una latinaste, de una sola. La sartén mágica tiene. No tenés miedo de quedar con, a ver, terminaste la relación con ella, ella se casó, está feliz, cuenta que va a tener un bebé, no tenés miedo de quedar como un despechado que salí a decir, no, porque este, tanto conocés la historia. Escuchá, estás picante, estás bravo, te escuchás. No, 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 dale. Yo te quiero, yo te quiero. Voy al hueso. Yo te quiero, vas al hueso. Voy al hueso, explícame. Escuchá conmigo. Dale, dale, dale. Escuchá, ¿qué te voy a decir? No, ¿por qué despechado? Yo te voy hablando del chabón. Vos me decís, chabón, ¿qué querés que te diga? Sí, va para adelante. No, va para adelante. ¿No? Y bueno. ¿Qué fue, in vitro esto? Ay, no, te voy a pedir un vale, más bien. Pero esto, cuando, esto, el tiempo es el padre de la verdad. Sí. Te lo he tatuado. Cuando todos, cuando se tape, lo sabemos todos, la marca es el único que lo dice, soy yo o alguno. No, no me digas la verdad, no mientas. No, no miento, no, no. ¿Vos no lo sabés? Yo cuando digo, tengo la verdad, ¿sabés cómo lo digo acá? Bueno, está bien, ¿pero vos no lo sabés? No. ¿Nunca te dijeron? No. ¿Qué se sienta o no? No. No, ¿qué dices? No, te lo juro que no. Escuchame, vos abrís todas las puertas, desde testaferro, hasta hablás de su sexualidad y demás. ¿Por qué se tendría que destapar? ¿Qué se destaparía si él fuera? Y la verdad. Es la verdad. Y eso que te estoy diciendo, lo que todos saben, hay nada más que nadie lo dice. Yo no lo sé. ¿Para cuánta gente vos pensás que es gay y después no es gay? Y pipi, porque vos no le decís contar las palabras, pero vos sos un cagón, ¿sabés? Escuchá, yo cagón, porque vos nos querés hacer decir a nosotros lo que querés decir vos, por ejemplo, yo te dije lo que pensaba. No, yo lo dije. Lo dije yo. Y yo estaba diciendo la sexualidad del PIB. ¿Qué estás asustiando? Para nada vos te vas a lo dices, no, no, escuchá. Yo lo digo, yo lo digo, ¿cuántas veces lo dije? No, no grité, no grité, no grité, no grité, yo te estoy hablando. ¿Para qué estoy sentado acá? Para escucharte vos y ver tu cara. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se lo dije yo? ¿Qué? Que se sienta, que el chabón no es hombre. ¿Cuál es el problema? No, no, ¿cuál es el problema? Ninguno. Entonces, ¿cuál sería el motivo? ¿También me quiere atacar? No, no, pero esperá, esperá, todo lo que vos quieras, vos me decís, vos me estás preguntando, si para mí, no, él se siente, no, es un litro y es mentira, todo un montón de cosas, una pantomina lo que están haciendo. pero para qué, ¿lo saben todo? ¿Apa qué lo digo yo? ¿Qué crees? ¿Me querías encascar? Pero para qué, él querría entonces estar con Vicky, ¿cuál sería la puesta en escena? ¿Por qué? No sé, ya dicen que hay un montón de cosas, yo ya te dije el otro día cuando hablé con Jacobo, que me dijo que era tetaferro de un millo, se ríe. ¿Y? Me hacé encascar, yo terrible, yo terrible. Contame, contame, contame. Que tetaferro de un millo, que el chabón es, que, que, yo no tengo nada en contra de los gays, aparte, ¿qué me importa? Cada cual de su vida hace lo que quiere, yo al contrario, jamás hablaría mal, pero si ahora voy a preguntar, si todos saben que es gay, que fue gay, y yo no es gay de ahora. ¿Por qué? ¿Por qué de bisexual? ¿Eh? ¿Por qué de bisexual y se enamoró? No, no, patea de taja, yo no creo. No trabaja ni mancha. El que patea, el único que pateó de taja era el arquero ese, la verdad que fue al México. ¿La conoció? Yo no creo en la bisexualidad. Pero entonces, Vicky se prestó por eso, que es un contrato, firmó. Puede ser, pero, aparte, todos me hacen preguntas para que yo diga las preguntas que vos me estás diciendo, firmálas. Pero nosotros te invitamos porque sabemos que vos tenés. No, yo no sé, yo sí. No, ustedes me invitamos porque saben que yo digo, que te digo la verdad. ¿Y vos? ¿Y vos disparás eso? ¿Qué cosa que ustedes saben? ¿Todo lo que ustedes saben? No, 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 yo no lo sé. ¿No lo sabés? Si alguno de ellos no sabe y no lo dijo el pobrecito de ellos. Ellos me tienen que contar la verdad. Y bueno, la verdad vamos a ver. Ojalá que algún día cuando se tape la verdad. Pero sos el invitado número uno. Y que todos me digan pipi, champán, así. ¿Cómo? Sí, que me digan pipi, champán, para vos, para vos, que viste bien, que aquel no me grite, cosas, que el no se ría. Hacemos un programa solo. Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte del baby shower de Vicky Siro. Sí, Polita. Influencer, ya tiene su Instagram, miles de seguidores, tiene marcas, propuestas. Sí, tiene marcas, mandan de todo, más cosas él que yo. Me están sacando del protagonismo, pero no importa, es una exención mía. Mirá, me lo aprecieron y está, lo sigo hablando, pero estoy tanto con el bebé que no le doy vuelo a nadie. Las realitas son divinas y si son malas, yo las veo lindas también. ¿Qué te cambió la maternidad y estar embarazada? Hoy me siento una mujer, pero con alma de niña feliz que nunca eso lo perdí. ¿Cómo te imaginas cómo te vas a ir cambiando pañales, Vicky? ¿Te has cambiado pañales y yo practiqué? Practico con los ositos, con los muñecos, con monos. ¿Qué es la relación con tu hermana? Bien, divina, llegó retarde. Pero la gente la perdonamos porque está todo, disculpamos, porque está todo cortado. Es que no me llega la gente. Por eso, chicos, si quieren venir. Sentanos al papá, traelos un segundo para sentarnos. ¡Vamos! 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 De una familia fuerte económicamente. Vos lo sabés muy bien. No tiene por qué casarse por dinero. ¿Cómo no? Primero la plata del papá. Bueno, pero... Y no, pero bueno, la plata de tu papá. Pero tú vieron un buen pasar. Vieron un buen pasar. Bueno, pero un día será de ella. No, no, tiene. ¿Pero qué va a esperar que viaje el padre para que yo tenga plata? Bueno, pero tiene 30 años. ¿Eh? Ella tiene 30 años. Pero por eso mismo, vos no podés depender a los 30 años de la plata de tu papá. Bueno, le podés decir papá. Es un papá muy generoso. Está bien, todo lo que vos quieras, pero ¿cuántas sabés para bancar la Igui? ¿Sabés lo qué? ¿Sabés lo que gasta? ¿Y qué opina la familia, el papá que vos lo conocés de este matrimonio? No, yo lo veo recontento. ¿Qué sé yo? ¿Están recontentos todos por lo que veo ahí? Yo lo que no vi es que el casamiento no tuvieron los padres. No, el casamiento no fue nadie. Ellos dijeron que iban a repetir la boda acá después, más adelante. ¿Y cuánto bautismo va a tener, pobre cachorro? Tres hijos. Pobre neve, ¿no? En México por Slim. Slim, viste el millonario mexicano. Dice que es amigo del marido. Va a tener maviaje, el pibito más milla va a tener. Más que Mirko. Más que Mirko, claro. Bueno, pero estoy feliz. Que le dé pa' delante. ¿Qué te parece que haya habido una piñata con dólares? Que cuando hayan roto la piñata salían dólares. Me contaron. ¿Estuvo usted ahí para verificar? Pero que eran buenos, que eran buenos. Ahí se tiraban todos encima para agarrar. Ahí me cayó un plazo y me rompió la cabeza. Porque tanta plata que tenía, viste que había plazo. Que quería repartir un poco de su felicidad con la gente que tenía ahí como invitada. Y pero se le hubiera dejado un sobrecito de querús alguno y ya está. Pipi, hablando en serio. Ahora hablando en serio. ¿Qué querés? ¿Te quedó algo de la extrañez? ¿Te quedó algo de cariño? ¿Algo de amor? ¿Algo con Vicky? La verdad, honestamente. ¿Te quedó algo? Porque como te veo así tan de fusión. ¿Te quedó algo? ¿De ella como... ¿Estás herido? De todas las parejas te quedan algo. ¿O ya pasó? No, yo estoy re contento que sea feliz. ¿Cuánto tiempo duraste con ella? ¿Estuvieron juntos? ¿Cuánto qué? ¿Tiempo estuvieron juntos ustedes? No sé, hasta hace de los 19 de ellas hasta hace como 3 años, 4, 3 años. Ah, muchos años, 7, 8 años. No, no, no. No, no, primero tuvimos 5, pero después seguimos estando así a la... Y las 50 eran. No veíamos. A las 50. Pero no era un noviazgo ya. Bueno, pero 5 años de noviazgo ya. Eran encuentros, eran encuentros. Pero 5 años ya es un noviazgo. Sí, sí, sí. ¿Pensabas en casarte con ella? No. ¿Por qué no? Yo no me quiero casar con nadie. Claro, hay que pasarla bien. Pero es lógico que ella se fuera y se casara con otro. Ah, qué mala que soy, ¿qué tiene que ver? No, bueno, si ella es su sueño era ser mamá y casarse. ¿Y qué se va a casar con cualquiera? No, no, vos decís que es cualquiera. Nosotros no nos consta. Él te tiene bicicleta. Ahí está, ahí está de mi lado. Vamos a decirle a la Verducki. La Verducki para que te hace feliz de la Verducki. ¿Viste? El amor va y viene, dice. El amor se te deja. A mí me dejaron todas. A mí me dejaron todas. Entonces, contestame esto. Vos recién dijiste que tuvieras cinco años normal y después siguieron viéndose. Ponele cuatro años normales. Bueno, ponele que vos tenés razón con lo que estás diciendo. Una mujer que, si vos decís que no le gustan las mujeres, digo, ¿qué pasa si te llama? ¿Si me llama? Sí. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Está embarazada, ahora es una cosa. No. Está embarazada. Está embarazada. No, no, no. ¿Te estoy diciendo más? Algún día. Le falta muy poco. Y a mí, como me conoce ella, no me conoce nadie. Es la única chica hace tanto tiempo. Puso la foto de paparazzi en Instagram y puso en el Instagram de Salvador Uriel. Puso todo un texto. Contestame, ¿qué haces? ¿Le aceptás? ¿Tendrías un encuentro con ella? Sí. Pero no, asexuales y vos no. ¿Te encuentro? ¿Estás escondidas? Sí. Sí. Yo te quiero preguntar una cosa. En la relación que ustedes tuvieron tantos años, vos le fuiste infiel a ella y ella, dos preguntas, de a una. Vos le fuiste infiel a ella y ella te fuiste la voz. Sí. De a una. Pará. La primera voz. Los dos, pero hasta que me empate. Oh, mira. Y ella también. ¿Y lo conociste al de ella? ¿Con quién te fuiste? A una, no sé cuántas veces me habrá hecho. Decirlo. Y bueno, ¿para qué te sentaste? Bueno, pero vos querés que sea viquilante, ¿Conocido tuyo? Sí, ¿te acordás que un día hablamos? ¿Querás conocido? El amigo tuyo también. Ah, sí, habíamos hablado y no íbamos a mencionarlo. Ah, sí. Claro. Sí, bueno, ahí está. Tiene todo, tiene todo el derecho, la chica. Ah, no te voy a decirlo. Dejaste bombón, hay que comerse. Ahí está, al chico le fue infiel con Alejo, ¿qué? Bueno, el Inmac, no te voy a decir eso. No sé qué te parece, qué sé yo. ¿Eh? Nicole Kidman, que es una mujerón. No, yo le fui con, capaz que con un, con un dos de copa. No, no, ¿me entiendes? No, está bien, el refachero, el chabón, pero igual, si voles a Sofía, no tiene que ver nada que ver, si voles linda, fea, entonces con el criterio tuyo que se te aparece un coche y los papas fierros. Yo detesto, yo detesto la infidelidad. Pero, como ustedes, no, pero como ustedes eran novios que iban y venían, iban y venían. ¿Viste lo que dijo? Le contó a hacer así. Alejo, no, tiene todo, todo. Alejo es buenmosísimo. Y bueno, pero por eso no me va a agarrar. Fue un novio de un montón de famosas que no vean un gran, ya están todas casadas, gracias a Dios. Alejo, le dijo Maradona, que no le ha hablado. Clerici. hay otra, muchas famosas. Escúchame, quiero abrir un poquito el reportaje para no sentarnos tanto con Vicky. Quería preguntarte acerca de Fabián Cubero qué te parece. ¡Ey! ¡Qué silencio me hacés! Y lo que pasa es que yo también soy jugador de fútbol, pero no, prefiero no. ¿Y bueno, ¿Sabián Cubero? No, no, otro, que es una bombonería, no un bombón. ¿Te gustan todos vos? No, no, mira qué nombre. ¿Cómo están todas? ¿Vos que salís entangada? No, bueno. ¿Viste cómo salió? ¿Viste? Yo no leí nada, yo miraba la foto nada más. Bien, muy bien. Acabas de decirte a una mujer con la que saliste que era un dos de copas. Te quiero decir que la que no vale es el cuatro de copas. No, 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 no entendiste. ¿Viste que no entendiste? Es lamentable que trates a una mujer de esa manera. ¿Vos viste lo que no entendiste? Yo te dije que yo capaz que le fui infiel. Con un dos de copas. Claro, con una que era un desastre. ¿Pero y por qué tratas así a las mías? Bueno, te dicen que era un par, era linda, al hijo lindo. Yo tuve con una mina que no era linda capaz. Volvamos a Fabián Cubero. ¿Qué quiere que te diga que son todas lindas y todas buenas? No, no son todas lindas y todas buenas. Claro, eso no es discriminado. Fabián Cubero. Eso es horrible. ¿Pero qué quiere que te mientas? Si son todas lindas y son todas buenas las mujeres. Soy un mentiroso. Tema terminado. Fabián Cubero, hiciste un silencio. ¿Qué pasó? Dijiste yo también fui jugador de fútbol. ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué no? Porque no, no, no estoy de acuerdo en todo. ¿En qué no? ¿En qué no? No, no me gusta. ¿Pero no te gusta él físicamente? ¿No te gusta él? ¿No se comporta con la ex? No, yo voy para adelante. Se dio vuelta al titán y se puede ver lo que hay cosas, pero por ahora... No, pero pueden ser así como se maneja, digamos, que está en todo su derecho, todo. No te gusta. ¿Pero vos lo vas a decir más mediático que vos? ¿No hay? Yo soy mediático. No, no, yo no soy mediático. Todo el tiempo. Bueno, yo soy mediático. Yo no juego más la pelota, pero yo fui después que dejé de jugar la pelota. Ajá. ¿Qué opinas de la pelota? No compraron el juego de la cama de la nena. ¿Cómo están? Están terribles, traigan algo acá para que... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer... Sí, metí un poquito de calor acá. Esperá, vamos a la nota, me están diciendo que hay una nota de Fabi Cubero. ¡Uf! A ver, ¿cómo la ves a Mica en el bailando? Bien, bien, la veo bien, la veo bien porque veo que mejoró mucho bailando. Yo no entiendo mucho, pero por lo poco que veo y lo que escucho, bueno, es justamente eso, ¿no? Que mejoró mucho y la verdad que ella aporta muchísimo al programa porque tiene un carácter y una forma de expresarse muy divertida. Tiene que lengua filosa, además. Sí, 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 pero es divertida. Así que todo bien, hasta hablaron de casamiento por ahí y por arriba. No, no, todavía no. Los medios, ¿les han preguntado? Sí, pero es más de ustedes que de otra cosa, nosotros vamos de a poco, de a poco. ¿No están los planes? ¿Por ahora? No, por ahora no, 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 ahora no. Después de lo que fue el año ahí medio complicado para ver unos cruces de declaraciones y qué sé yo, ¿están las aguas un poco más tranquilas? Creería que sí, creería que sí, obviamente sé que estamos expuestos permanentemente, ¿no? Porque siempre por alguna situación u otra ustedes nos vienen a preguntar y la verdad que bueno, no, ¿en un momento se habló que iba a haber bozales legales, unas cartas, documentos, ¿pasó algo de eso? no, nunca pasó, no, la verdad que no, la verdad que nunca pasó, yo me intervizé bien con el abogado a ver qué situación estaba todo, pero bueno, no, eso nunca pasó, fue más un tema para la prensa. Y un tema de ustedes que también se había filtrado que había un conflicto por una división de bienes, ¿esto era así o no? no, 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 no hay ningún tipo de conflicto como ese, no, ¿está todo bien? Sí, sí, está todo encaminado. Muy bien. Qué buen gusto que tienen mujeres una magia que la otra. Y tienen fachas. Él es muy pintado. No, 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 yo no haría lo que hacía de estar jugando tan únicas. A veces los hombres tan lindos no eligen mujeres, tan lindas. Y las minas tan lindas no eligen mujeres. Claro, claro, obvio. Sí, pero este es fachero. Yo no me manejaría de la forma jugando, estando en un club, en una actividad, y haciéndolo caché, pero no está mal. yo no lo haría. Él es feliz, sí, más bien que lo haga. Mica le consiguió el dormitorio a las nenas por canje. ¿Quién? La novia de él, Mica Biciconte, le consiguió las camitas por canje. Vos siendo el marido, el padre de las chicas, no se lo hubieras comprado. Pero si la consiguió por canje, está bien. Y bueno, pero hay un toquecito, sí. ¿De qué? Y pero así, todos los que se manejan acá, cuando me llamaron para venir acá, le dije, conseguíme algo para comer, como la jirafa de arriba, y no me dijo que me iba a conseguir, no me conseguieron nada. Todavía te falta decir que toma carrera para mentir. Sí, el productor este Damián toma carrera para mentir. no me lo toqué a Damián. Terrible, le venden todo eso a los pescados, muy mentiroso. Sí, muy mentiroso. Muy, escándalos por inseguridad. Nunca se supo nada. 10 años con Nicole, nunca se supo. Un tirito al aire, como se habla del pocho a la vez, y de vos, del otro, no sé. Sí, y bueno, es prolijito. Claro, es prolijo. Es prolijito. Es prolijito, está muy bien. Bueno, para la primera vez, ¿qué quiere decir? Si la vez se la hace bien y si no, debe ser un tipo muy fiel. Está bien. Gracias a Dios. ¿No crees en la fidelidad? yo no creo que una mujer ni un hombre dure dos años con la misma cosa, digamos, ¿entendés? Con la misma cosa. Bueno, no, con la misma relación que yo decía. Para no decir, para no decir lo que tiene uno y lo que tiene otro, ¿entendés? Una mujer no dura dos años con el almeja y un hombre dura dos años con la almeja. Hay una frase que dice que... No, no, no. Bueno. Escuchame, qué sábado que tengo. Qué sábado. Bueno, ¿qué quiere? Que haga un muerca, que haga un combo de su mismo. Yo soy el mismo. Pipi, hay una frase que dice que la infidelidad no existe. Escuchá esto, la infidelidad no existe. ¿Por qué? Porque si uno es infiel, lo ama. En el amor, la infidelidad no existe. Cuando escuchá, cuando nos inseremos, ¿cómo es? Cuando nos inseremos, ¿estamos bien? De la pareja, y le diga, yo, digo, la verdad, yo tengo ganas con otra. La mina te diga, y ahí va a ser más. Dos años, pero ¿sabés qué más fácil decir? ¿Sabés qué más fácil decir? Vos me acacate. No, te lo juro por mi mamá que yo no tengo que eso la tienda de dentro. Mentira, está metido. Vamos a sincerarnos. ¿Dos años? ¿Cuánto lo querés poner? ¿Tres? No, quince, veinte. Quince empiezo a rebotar por toda la pared, me quedo así, la droga. Y la mujer tampoco. Que se fue a un almuerzo y terminó a las cuatro de la mañana el almuerzo. ¿Ah, qué es un almuerzo? ¿Viste? De chiquito. Hola, pasate lindo. A todos los cuernos nos toca, chico. Yo estoy solito. No, a mí no me da más manada. Hoy, hoy al Pipi Silva, ¿cuántos días le dura o meses una mujer? La misma. No sé, pero la verdad es muy poco. ¿Cuántas horas? La verdad no se meta conmigo porque yo soy un desastre. Pero desastre, yo te voy a decir la verdad. ¿Qué querés preferir? ¿Que te diga la verdad o que te diga que te voy a hacer fiel, me voy a casar y voy a tener hijos? No, eso no. A mí me gusta la chica. Ni siquiera un año. A mí me gusta la chica. ¿Cómo te quiero? No, ¿Cómo me voy a aguantar un año? ¿Cómo me tenés? Si un amigo cordobés y a mí me gustan todas, pero de a una. Sí. No, si a mí no. Ustedes no saben el sábado. Escuchame, te voy a disculpar al Pipi, porque no, me le grité, no me quedó. Bueno, ahora se dan un pico cuando termina. Le mando un beso grande a alguien que lo conozco desde la panza, Brian Men. Brian, querido, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. sos un amor, me hacés divertir mucho. Gracias. Que Dios te conserve ese sentido del humor. Yo sé que todo lo que vos decís es mentira, es para la cámara. Que sos un tipo muy fiel. No, no es mentira. Eso es un genio. Gracias, mi amor. Ustedes no saben el sábado. Escuchame, te voy a disculpar al Pipi, porque no, me le grité, no me quedó. Bueno, ahora se dan un pico cuando termina. Le mando un beso grande a alguien que lo conozco desde la panza, Brian Men. Brian, querido, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. sos un amor, me hacés divertir mucho. Que Dios te conserve ese sentido del humor. Yo sé que todo lo que vos decís es mentira, es para la cámara. Que sos un tipo muy fiel. No, es mentira. Sos un genio. Gracias, mi amor, por haber venido. Chicos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, aquí a las 20, en Implacables y Lógicamente por el 9. Chau, chau. Te quedas conmigo morando toda la noche, cerquita de mí, al reino de amor y de roche.